Esta cámara no me gustó porque donde le den a la bocina se va a caer A la barra lo que se va a caer Para que no ande quitando Mi cámara desgraciada Para que no ande quitando Mi cámara desgraciada Demasiado tarde Quité la cámara ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? Qué pena Sí, sí, sí F por la Chofis No, güey Qué bueno, ¿cómo estás? Mi querido Rodrigo Bienvenido al directito Confi Muchas gracias por estar aquí Acompañándonos el día de hoy Crack, bienvenido, güey Y se les va uno, güey Nada más Crack, bienvenido ¡Tú! 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 ¡No es Twitch! ¡Pos segundos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Holy shit! Creo que estoy encerrado, güey. ¡Ah! No me digan como le di Porque ni yo me la creo No mames, neta se estrelló ahí en esa madre Hijo de puta Es en serio chingadera No, bueno confié Pensé que iban a llevar para abrir Pero llevan a la Ivana Prefiero La verdad prefiero al Thermite Si, si, si Microchilango Mira ve Ya van a empezar O sea, es que de verdad Es que de verdad De verdad que a veces no O sea, de verdad que a veces no entiendo La lógica de la gente En serio A veces no entiendo La lógica de la gente O sea Que ganas con matarlo Total we Pues ya la cagó Ni pedo Ah no Ni madres Hay que matarlo Para estar contento Si no Si no ¿Qué es eso de OnlyFans? Confío No sé ¿Qué es eso de OnlyFans? 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 Era mío Era mío, güey Vaya, por lo menos Otra victoria, güey No me manches No, yo la verdad no me rendiría Mi querido gringo Que diga, mi querido chilango Yo no me rendiría Mira, mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace un maldito plata aquí, güey? Dios santo Bueno, man Bueno, no me mandía mi Pero no me manda Sí, mi querido